Quizás que me mira la señora, ok, y me dice, entonces tú no quieres ir al cielo? Y eso me... Y le dije, no, no. Le dije, mire, a donde yo quiera ir no es tu pedo. Saludos hermanas y hermanos, la paz esté con todos ustedes. Son muchas las preguntas que he recibido a través de la situación del padre Adán Cotas. Si regresa a la iglesia católica, cuál es su función en este momento, qué ha decidido. Es bueno que recordemos que el padre Adán Cotas se ha hecho bastante mirar en las redes sociales, teniendo más de 300.000 seguidores en YouTube, más de 100.000 seguidores en TikTok, también en la cuenta de Instagram, con sus ocurrencias y su manera de predicar. El padre Adán Cotas nació en 1984 en Polonia, un país bastante católico, y desde muy pequeño mostró sus deseos de servir a Dios de una manera muy especial. Últimamente la iglesia se había separado de la iglesia católica y por lo tanto había pasado a la iglesia católica nacional polaca. ¿Esto tiene que ver con la iglesia católica? No. De hecho fue fundada en el siglo XIX por laicos precisamente, algún clérigo, que no estaban en obediencia con el Vaticano. Vamos a ser sinceros, grande de las sectas que hoy en día se tienen en el mundo, han sido por no estar en obediencia con la iglesia, por no llevar lo que la iglesia nos pide, para mantenernos fiel a ella. El padre Adán Cotas en sus ocurrencias, para algunos un poquito fuerte, para otros pasadas de tono, de burlas, para otros alegría, para otros risa. Es decir, he recibido bastantes comentarios en relación, en apoyo o en contra de la manera de evangelizar el padre Adán Cotas. En la misa de sanación siempre les digo que tóquense ustedes ahí donde ocupan la sanación. Entonces estaban enfrente de mí una pareja en la misa de sanación, y el viejito pues se toca ahí, ¿saben dónde? Y la viejita le dice, es misa de sanación, no de resurrección. Yo creo que eso es un tiempo ahora para cada uno de nosotros, poder reflexionar, no discernir en relación a lo que buscamos a través de la fe. Nos llenó de mucha alegría que el padre Adán Cotas regresara a la iglesia católica, en un video que fue publicado y que había compartido yo también aquí en YouTube, diciendo que regresaba a la iglesia católica, que había cometido un error. Hasta donde sabemos, las mismas publicaciones a través de YouTube e Instagram, sigue celebrando en la misma parroquia en la cual él estaba encargado, es decir, no la iglesia católica. Por ahora no hay ningún pronunciamiento, no hay un informe. Ahora la decisión queda de parte de la iglesia, del ordinario del lugar, de lo que él va a decidir en relación al padre Adán Cotas, pero también su situación. Como digo, sigue celebrando en la parroquia, está encargado de la divina misericordia, no católica porque es la iglesia nacional polaca, es decir, no en comunión con la iglesia católica. Entonces, mientras tanto, para algunos seguimos orando por él, para que siga haciendo el bien en medio del mundo, que descubramos la importancia de la unidad, de estar unidos a otros. ¿Momento para juzgarlo? No. Algunos comentarios decían, errar desde humano, otros consideraban que lo hacía bien lo que estaba haciendo. Ahora, lo que se nos invita a estar en la unidad. Separados de otros no podemos ayudarnos. Cuando me separo del otro, cuando me alejo del otro, cuando marco una división, no le puedo ayudar. Ojalá muchos sacerdotes, especialmente los que evangelizamos a través de las redes sociales, podamos tener un encuentro con el hermano o con el otro. ¿De qué manera podemos ayudarle? ¿De qué manera podemos rescatar esa unidad que se nos ha dado en la iglesia? Poder ayudarle otra vez, de ayudarle, de estar en comunión, de que todos estemos unidos, un solo rebaño y un solo pastor. Así que, bueno, que el Señor te bendiga. Suscríbete al canal, dale like y la campanita para que te informe cuando tengamos nuevo video. Que Dios te bendiga.